Ella era una de tantas, de las flores más hermosas, las que habitan en el campo, bajo el sol y mareosas. En la parte del verano, pasando tanto en tormenta, abrazando hacia el pasado, abrazando la tristeza. En la parte del verano, ahora la llama, volviendo de lleno, aún en la misma. En la parte del verano, que ayer viví, no se encuentra presa ni nada en la vida. En la parte del verano, cuando vayas al bandamón, mi vida es aquella flor. Si es posible no la duda, si es posible no contarle amor. Para que de nuevo sientas, la libertad de ayer. En la parte del verano, que ayer viví, no se encuentra presa ni nada en la vida. En la parte del verano, que ayer viví, no se encuentra presa ni nada en la vida. En la parte del verano, que ayer viví, no se encuentra presa ni nada en la vida. En la parte del verano, que ayer viví, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!